Estamos reclamando por unos puestos de trabajo que Rafael Cola, dueño de la empresa Maxi Leal, acercó una nota solicitando siete operarios para trabajar en la obra nueva que salió del aeropuerto. Ayer se acerca al gremio y le comunica a Rubén Crespo, nuestro secretario de Juntos, que no va a solicitar dos puestos de laburo que ha pedido hace días atrás. Entonces, la bronca de nosotros, que nosotros hablamos con la gente que iba a ir a laburar para él, que lo hacemos ilusionar, ellos se van contentos y ahora hoy en día le tenemos que dar nosotros la cara y decirle que esos puestos de laburo que le habíamos prometido no van a estar laburando para Maxi Leal. ¿Cuántos puestos son? Estamos hablando de siete puestos de trabajo. Y esto era el compromiso que ya lo habían, bueno, acordado, esto con la UOCRA. Correctamente, tenemos una nota firmada por Rafael Cola donde él solicita los puestos de laburo. Bueno, con una medida de fuerza entonces, se ha acercado alguien de la empresa, están, bueno, con quema de cubiertas en el ingreso acá a la empresa. Sí, estamos acá esperando ver alguna respuesta de Rafael Cola, estamos con el delegado de Maxi Leal y mientras tanto vamos a estar acá hasta que tengamos una respuesta favorita. Bien, hasta ahora ningún tipo de comunicación con autoridades de la empresa. Subtejo Nacho No n stabilization? No. No. No v's No. 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 Oh, no. No.